Comienzo por los ojos Me cuelo en tus oídos y siembro un poema La dosis de dulzura y un tono sutil Mi voz ondulante se instala en tu cabeza Te digo solamente lo que quieres oír Seré la tónica en tus acordes La poetisa de tus versos Seré la musa que te inspire La emperatriz de tu universo Aprenderás de mi silencio Te entenderás si desvarío Y adormecido en mi regazo Respirarás lo que yo expiré Me subo a mis manos, lanzo otro ataque Tu piel es la víctima en esta ocasión El roce preciso, caricia perfecta El próximo blanco es tu corazón Me paro en tu pecho y clavo mi bandera Y te declaro mío a nombre del amor Levanto la copa y brindo conmigo Bajo las armas y apago el motor Seré la tónica en tus acordes La poetisa de tus versos Seré la musa que te inspire La emperatriz de tu universo Aprenderás de mi silencio Y entenderás si desvarío Y adormecido en mi regazo Respirarás lo que yo expiré Oh, 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 oh Es lo que yo aspiro Yeah, 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 yeah